Hola, mi nombre es Mayra, estamos acá en Agobo Bebé Buenos Aires 56 presentando la nueva colección de Otoño-Invierno. Les paso a contar un poquito de las marcas que estamos trabajando. Por ejemplo, en línea de niños, estamos con la línea de Chepeto, de Joe Hopi, que tenemos tallas hasta el 16, en variedad, distintos colores, modelos, por ejemplo, los conjuntitos que vimos, tengo de la línea de Chepeto, que viene hasta el talle 16, ahí tenemos distintos estampados, colores, colores divertidos, por ejemplo, de la línea de Joe Hopi, también tenemos hasta el talle 14, linda calidad de ropa. Y bueno, tenemos por ejemplo los jeans de la línea de Chepeto también, tenemos de la línea de Tequiamo, que son unos conjuntitos armados, que tenés en tres colores. También les quería contar que incorporamos peluches, tenemos sección de perfumería, ropa de blancos, que es para bebés. Los esperamos el próximo fin de semana para ofrecerle distintas variedades de ropa para sus niños y bueno, con un 15% de descuento en efectivo. Acérquense todos, bueno, serie 56, hago bebé, y bueno, con la mejor atención. ¡Suscríbete al canal!